¿Cómo ganar un millón de zenis en 5 minutos o hasta menos si eres tryhard? Es primeramente hacer esta misión de Goku Super Saiyan Despierta. Como ven por primera vez nos dan 15 mil zenin, pero ya al segundo intento también podemos bajar la dificultad para hacerlo más rápido. Nos da 300 mil, entonces bajando la dificultad puedes por segunda vez, puedes entrar, matarlo y te da 300 mil por partida. Entonces si eres un poco más rápido puedes en menos de 5 minutos ganar el millón de zenin. Este truco todavía está activo el 14 de octubre, cuando lo parcheen lo voy a modificar el título de que ya está parcheado, pero por el momento está activo, así que aprovechen en hacerlo. Les mostraré como hago la partida y arriba de la derecha va a aparecer 300 mil zenin, entonces esto es por partida a partida, le pueden bajar la dificultad, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Como ven acabando la partida, arriba a la derecha aparecen 300 mil, les olvide que tienen que omitir la cinemática, entonces para hacerlo más rápido no es necesario como quedarte. Y eso sería todo, espero que les haya gustado, es rápido, fácil y como digo, cuando saquen la actualización en dado caso a lo que lo parcheen, pues ya, el título lo modificaré, pero por el momento aprovechen. Bye. Bye.